Música Sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. La liturgia de este domingo nos invita a fijar nuestra atención a vivir en el amor, pero con la pureza de corazón, así como es el de nuestro Padre Dios, quien nos ha enviado a su Hijo para mostrarnos que su amor no conoce los límites. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Amor es vida, vida es alegría, que nunca movió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca movió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres soy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo entre los muertos, rompiendo las atoduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos televidentes, bienvenidos todos a celebrar esta Eucaristía, en este domingo, el domingo sexto en el que el Señor nos invita a entrar en esta dimensión de amar a Dios, y permanecer en Él, y permanecer en los mandamientos de Cristo en la medida que seamos capaces de amarlo más a Él. Vamos entonces, primeramente, a reconocer nuestro desamor, a reconocer nuestros pecados que nos alejan de Él, pedir perdón por ellos para poder unirnos más a Él. Reconozcamos ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. 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 Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra, pásalos por él, amamos. Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero, me quitas el pecado, Señor, en la tierra, pásala, 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 pásala. Señor, tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios madre. Padre, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso a continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado. Y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. En esta lectura, San Pedro proclama que la salvación es para todos. El Espíritu Santo vino sobre todos los oyentes, judíos y paganos, y por tanto, confirma que Dios no hace distinción. Escuchemos cómo desde ese momento la iglesia abrió sus puertas a personas de toda raza, de toda cultura y de toda condición. Escuchemos con atención esta lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje. Pero Pedro lo alzó diciendo, Levántate, que soy un hombre como tú. Pedro tomó la palabra y dijo, Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que le escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió, El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritat, victoreat, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. A continuación, en la segunda lectura, seguimos escuchando la primera carta de Juan, el cual nos sigue explicando el tema del amor. Dios nos manifestó su amor ante todo al enviarnos a su Hijo. Es este un acto concreto y supremo de servicio al ser humano. Escuchemos bien los criterios de amor que el evangelista nos da. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. El evangelio de hoy narra como Cristo invita a los apóstoles a permanecer en el amor del Padre y a guardar sus mandamientos. Nosotros también debemos guardar sus mandamientos y amarnos los unos a los otros, tal como Cristo nos ha amado. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Tu Palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, Aleluya, Tu Palabra es la verdad, la vida y el amor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con sus Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, digo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros Y vuestra alegría llegue a plenitud Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer No sois vosotros los que me habéis elegido Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé Esto os mando, que os améis unos a otros Palabra del Señor Gloria al Señor Jesús Siéntense mis hermanos Mis hermanos Hoy es interesante, dando continuidad a lo que se habló el domingo pasado Hoy también estamos encontrando varias características específicas La primera es que Pedro va a Cesarea, a la casa de Cornelio Va al capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles Va a casa de paganos Los judíos y ni siquiera los cristianos todavía No creen que el Espíritu Santo se puede derramar sobre los que no son judíos Esa es la mentalidad que es normal que venga de un cierto prejuicio Una ignorancia acerca de lo que Dios quiere hacer Y cuando están hablando con ellos de repente el Espíritu Santo se derrama sobre ellos Antes de bautizar Ellos dicen, pero como Entonces como podemos evitar el agua del bautismo a una gente que el Espíritu Santo En el que el Espíritu Santo se ha derramado Ellos dijeron, les pasó lo mismo que a nosotros Pero vamos a poner el orden adecuado Porque primero se bautiza, ¿no? Y después se recibe el Espíritu Santo Entonces la pregunta es, ¿y como reciben el Espíritu Santo si no han sido bautizados? Ah, porque el Espíritu Santo Nosotros si nos cerramos el Espíritu Santo El Espíritu Santo quiere abrirse Nosotros tenemos en la iglesia Tenemos la fuerza del Espíritu Santo Pero no tenemos el monopolio del Espíritu Santo El Espíritu Santo, gracias a Dios, es lo que nos mueve a nosotros No nosotros los que movemos al Espíritu Santo Podemos decir en la iglesia que el Espíritu Santo se mueve a nosotros Pero nosotros no somos los únicos En los que el Espíritu Santo se mueve Por tanto, si ellos se quedaban con ese prejuicio Y no bautizaban a esa gente como no lo pensaban hacer Y no se derramaba el Espíritu Santo ¿Qué pasaba? Pedro se había devuelto sin que hubiese bautismo O sea que el derramamiento del Espíritu Santo fue un reclamo De parte del Espíritu Como quien dice que decía, bautícenme también a estos Porque de hecho el mandato de Jesús era ese El mandato de Jesús es vayan y hagan discípulos míos de todas las gentes Bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo del Espíritu Santo Mateo 28 Entonces la pregunta es, ¿quiénes son todas las gentes? Parece que los judíos creen que todas las gentes eran solamente los judíos Pero parece que el Espíritu Santo tenía planeado más que eso Porque ni usted ni yo ni la mayoría de los que nos están escuchando por la televisión Son judíos Y hemos sido bautizados Quiere decir con esto que formamos parte del pueblo de Dios ampliado Que no se va a limitar solamente al pueblo que Dios escogió para que naciera el Mesías Sino al pueblo destinado para el Mesías que es para el pueblo que es la humanidad entera y somos nosotros Entonces por esto, esta fue una gran lección para ellos Para Pedro y los discípulos que van a hablarle como por compasión Se van a acercar y manifiestan una cercanía pero todavía no se atreven A darle, a ser instrumentos de la gracia para que el Espíritu Santo se derrame en ellos Pero el Espíritu Santo si quería hacerlo Y por esto, esta es la gran lección que hoy nos dice a nosotros el Espíritu a través de este episodio El segundo es acerca del amor Lo mismito Nosotros los cristianos no somos los únicos que amamos De hecho, hay cristianos que no amamos Que fallamos en eso Pero también hay quienes no son cristianos Que aman Y aquí nos está diciendo que quien ama es Dios Porque Dios es amor Volvemos otra vez a lo mismo Los católicos no tenemos el monopolio del amor Ahora hemos conocido el amor de Dios Y podemos comunicarlo a los demás Pero no quiere decir con esto que si nosotros de repente nos cerramos O nos congelamos Y no somos transmisiones del amor El amor se va a abrir pasos por donde sea en la humanidad Y va a invitar a toda la humanidad Y cada corazón que ama en el mundo es un reflejo, un destello del amor de Dios Y hay que reconocerlo así Como hay que reconocer la semilla de verdad Como ya Justino decía Y como hay que reconocerlo La semilla de verdad que hay en cada creencia Hay algo de verdad Y nosotros no podemos decir Que quien no piensa como yo En quien no piensa como yo Todo es mentira Eso no es así para nada Eso es un errorazo Y la semilla de verdad está en la semilla del amor Porque solamente el amor es verdad Y si hay semilla de verdad en todo ser humano También hay semilla del amor de Dios En todo ser humano Y aquí en este pasaje Todo el que ama es de Dios Porque Dios es amor Y el que no ama no es de Dios Como diciendo Y a los que están dentro Que creen que ahora Porque están dentro Ustedes ya están dentro de la dinámica de Cristo No es así Porque si no aman El que no ama No es de Dios Ni ha conocido a Dios Es importante entender esto Porque nosotros podemos llamarnos cristianos Podemos haber sido bautizados Y óigame El bautismo trae la gracia del Espíritu Santo Ciertamente Pero si un corazón se cierra Esa gracia del Espíritu Santo No llega, no transforma No actúa Y eso puede pasar en nosotros Y por eso No es solo el bautismo Aunque sí el bautismo Pero no solo el bautismo Implica también Que nosotros seamos capaces De dejar que ese Espíritu Santo Transforme nuestra vida Para que nuestra vida Se vuelque hacia el amor al prójimo Y por esto Vemos la lectura del Evangelio de hoy Si se fijan bien en el Evangelio de hoy ¿Cómo comienza y cómo acaba este pasaje? Amense como yo les he amado Y acaba Ese es el mandamiento Que se amen como yo les he amado Una vez A mí me llamó la atención Que este mismo pasaje Me lo pusieron a leer En una misa En un grupo Y era ese mismo pasaje Pero mochado La parte de arriba Y la parte de abajo En el amense Y me llamó la atención Y me hizo reflexionar Pero cuando uno lo lee Uno entiende Es que el amor es duro El amor duele Y a veces podemos tener La tendencia De buscar las lecturas Y las palabras Y las meditaciones Que más acarician nuestro corazón Que a veces lo necesitamos Pero necesitamos también Las palabras que nos impone Jesús Como condición sine qua non Para poder llegar a la resurrección Y todas las condiciones del cristiano Para llegar a la resurrección Es a través de la cruz Y a través del amor Y entonces allí Es donde nosotros podemos No podemos mocharle a la Biblia Y quitarle a la Biblia Lo que nos resulta pesado Porque si fuera así Señores Hay un montón de pasajes Que yo Si es por comodidad Yo arrancaría De la Biblia Y sé que De los que están aquí Y de los que están en la televisión Seguro Hay unos cuantos Por ejemplo No te digo yo que perdones siete veces Sino setenta veces siete Hay gente que diría Vamos a quitar este de la Biblia Y este Y vamos a quitar de la Biblia este Y entonces En juicio final En donde se va a enjuiciar A la persona frente a Cristo Como juez De vivos y muertos En función Del amor Y la caridad Con la que hayan Actuado con el hermano Tuve hambre Me diste beber Quiten eso Y así No digo yo Que él quiera ser discípulo mío Que tome su cruz Y me siga Quiten eso Y seguimos por allí Y saben con cuantos pasajes Nos vamos a quedar Con los tres o cuatro pasajes Más cómodos Pero los que menos dan vida Porque todos los pasajes De la vida De la Biblia Aún los más Que acarician el corazón No tienen sentido Sin la cruz No tienen sentido Sin la redención De Cristo Y sin la invitación A nosotros A vivir esa redención Con los demás Porque yo soy redimido No solamente cuando Cristo me ama Sino cuando yo también Amo al otro Ahí es que soy redimido Cuando Cristo muere por mí Él hace el sacrificio Por lo cual yo soy redimido Pero yo soy realmente redimido Cuando yo verdaderamente Puedo amar como Él Mi amor Por eso ese mandamiento Es tan taxativo Y está en este pasaje Desde el inicio Hasta el final Y ese pasaje Duele Y más todavía Cuando como modelo De ese amor Es Cristo Porque no es Cristo cuando pasó Con los niños Y bendecía a los niños No fue solamente esto No fue solamente Cuando comió Con los pecadores No fue solamente esto Amense como Cristo Les amó Y Cristo nos manifestó El máximo amor Cuando en la cruz Muere y se sacrifica Por nosotros Porque hay dos cosas Diferentes Que son el dolor Y el sufrimiento El sufrimiento Es cuando uno se amarga Cuando vienen Las situaciones Difíciles El dolor Son las cosas normales Que vienen de la vida No hay vida Sin placeres Y dolores No hay vida Sin dolor Pero a nosotros El dolor Nos puede llevar A superarnos Hacernos más fuertes Hacernos más capaces O entrar en la dinámica Del sufrimiento Y entrar en la dinámica De la amargura Y entrar en la dinámica Del abatimiento Y nuestros espíritus No pueden estar abatidos Ni por el dolor Por eso Jamás podríamos ver Un espíritu abatido En alguien que está crucificado En la cruz Y es capaz de decir Padre perdónanos Porque no saben Lo que hacen Nadie puede decir Que hay un espíritu abatido Cuando alguien está crucificado En la cruz Y se preocupa por la mamá Y le dice Hijo Ella es tu madre Madre Ella es tu hijo O sea Con esos detalles Quiere decir Que Jesús Tiene clara La visión del dolor Y el dolor Lleva a la resurrección Y el sufrimiento Al abatimiento Y el abatimiento Significa Simplemente Que uno En el dolor No ha encontrado El modo de resucitar Entonces Por esto El mensaje De hoy Es para resucitar El mensaje De hoy Es pascual Y el mensaje De hoy Dice Nadie tiene mayor Amor Que el que da La vida Por sus amigos Que no quiere decir Morir necesariamente Únicamente También Pero no solamente Esto Dar la vida Significa educar También a los hijos Para que Sus vidas No sean Para sus Comodonerías Sus vidas No sean solamente Encerradas En el jueguito Que están metidos A veces Todo el tiempo Metidos en la televisión En el jueguito Aquí y allá Metidos en sus mundos Y olvidándose De lo que están alrededor Olvidándose De ayudar A una niña O a un niño A que se acerque Al papá Y a la mamá Y que Y que se ponga A disposición ¿En qué puedo ayudar? Una cosa más hermosa Que un joven Que en lugar de sentarse A no hacer nada Se ponga de pie Y esté con su mamá Diciendo ¿Qué te puedo ayudar? Pero eso no se logra Si no sale solo Eso hay que trabajarlo Eso hay que Trabajarlo Una y otra vez Aprender a alentar Aprender a alabar Cuando las cosas están bien Y aprender a Con mucha caridad A ayudar A invitar A la persona A que no se quede Porque Más que Condenar Es una Una Es advertir Es decir Mira te estás oxidando Te estás Muriendo por dentro No es tampoco Una condenación Es un gesto De cariño Para que nosotros Seamos verdaderamente Los cristianos Que Cristo Necesita en el mundo Aquellos Que no estamos viviendo Solamente Para lo que me produce Beneficio No estamos Viviendo solamente Para lo que me produce Que yo quede bien Que no estamos viviendo Solamente Para aquello Que me produce a mi Alegrías Ni placeres Ni nada por el estilo Solamente Quedarme exclusivamente En buscar Solo placeres Solo beneficios Solo ventajas Eso me hace a mi Un ser mezquino Y no hay nada más Alejado del amor Que esto Si buscamos En el código del amor Primera de Corintios 13 El amor todo lo soporta Todo lo puede Todo Y no se alegra Con la mentira Se alegra con la verdad Se alegra con lo justo Es justo Es paciente Es servicial El amor es servicial Si una persona No puede ser servicial No tiene amor Si una persona No puede ser paciente No tiene suficiente amor Y está invitada A crecer en ese amor El amor Es el distintivo De los cristianos Jesús dijo En este pasaje Si me aman Guardarán Mis mandamientos Eso es clave La clave amor Créanmelo Se lo voy a decir Muy claro Si una persona Que ustedes aman mucho Le piden un favor A ustedes ¿Qué van a hacer ustedes? Oh, pero de una vez O sea que Lo que pida Eso es una orden Para uno Y no se lo tiene que pedir Ni dos veces Si uno ama mucho A alguien Uno simplemente le pide Y dice Pero ahí está Antes de que acabe Ya está ahí Miren Sin embargo Cuando le pide a alguien Que uno no ama Y cuidado Si al revés Si le cae gordo Pesado O hubo un problema Entonces ahí Ahí sí que está difícil Oye esto Mira lo que me pide Mira que atrevimiento Y uno comienza a darle vuelta Al atrevimiento Del reclamo de amor Y en el fondo ¿Quién se merece más El amor? ¿El que tú amas? ¿O el que tú no amas? No sabemos Lo que sí sabemos Es que nuestro amor Debe estar orientado A aquel que lo necesita Y por esto aquí El centro de este pasaje Si bien yo comencé Por los extremos Que mocharon En otro sitio El centro de este pasaje Es que si yo no soy capaz De amar No puedo No podré cumplir mandamientos Dios pide cosas Y en la medida En que Dios A Dios yo lo amo Porque Dios sí se merece El amor pleno La adoración plena La veneración total Él se merece Todo nuestro corazón Por eso Él dice Por conveniencia nuestra Amarás al Señor Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza O sea que amar a Dios Con todas las almas Con todas las almas Con todas las fuerzas Nos conviene Ese es nuestro mayor beneficio Miren que es amarlo a Él Pero ese es para Para beneficio nuestro No es porque Él es un egoísta Que quiere Un egocéntrico Que quiere que lo amen Porque Él sabe Que ¿Quién es el amor? Él Dios es amor Él sabe que ninguno De nosotros tiene amor Si no es en Él Porque Dios es amor Y quien ama Es de Dios Y ha conocido a Dios Y quien no ama No es de Dios Ni ha conocido a Dios Aunque esté comprometido En la iglesia Aunque tenga El acta de bautismo Aunque lo haya visitado Pedro Y aunque le hayan echado Agua arriba Y aunque en un momento Terminado Se llenó de alegría Y recibió el Espíritu Santo Lo votó por ahí Y eso no puede ser Y entonces por esto Tenemos nosotros Necesidad de renovar Diariamente el amor a Dios En el amor a todo Porque el amor a Dios Se manifiesta En cumplir sus mandamientos ¿Y cuál es su mandamiento? Amar a los demás Como Él nos ha amado Tan sencillo como esto Pasa directo Es un tubo que nos va directo Y nosotros tenemos que ser Esos transmisores del amor de Dios Tenemos que ser esos Que somos capaces De habiendo conocido a Dios Y sabiendo De donde venimos Porque quien conoce a Dios Que le pasa Quien conoce a Dios Sabe Primero La miseria de donde uno viene Y la riqueza Y la sobreabundancia De la gracia Y del amor Que es capaz de recibir De parte de Dios Que haciendo pecadores Nos rescata Del pecado Pues esa misma realidad Es la que tenemos que tener Que por eso Es bonito que cuando Jesús Cuando Jesús pone un ejemplo El de Lázaro Miren esto Que me vino a la mente Cuando Jesús pone El ejemplo de Lázaro Que Lázaro Era el pobre Que estaba Y el rico Y de repente Cuando murieron los dos El Lázaro se fue En el seno de Abraham Estaba Y el rico estaba allá Quemándose El rico Allí fue que se acordó El prójimo Allí fue que se acordó Del mandamiento de Dios Es allí Cuando dijo Te mando Por favor Te pido por favor Que mandes A nuestro hermano Que mandes a Lázaro Para que vaya Porque tengo Marios hermanos Que viven en la misma condición Que yo Para que Si resucita Al menos crean O sea Comenzó Desde allí A pensar Parece que el fuego Le hizo recordar El mandamiento principal Y eso fue Que Jesús Seguramente Siempre está pensando Y me imagino Aquí Un esquema De un cuento De una parábola Pensando en el amor Al prójimo Porque al final De cuentas Es pensar En los demás Si usted llega A un sitio Que es tan bueno Usted puede hacer Dos cosas Olvidarse de todo el mundo Y sentarse allí Y disfrutar O si está tan bueno Pero de verdad ama Va a buscar a otros Y digan Vengan para acá Y vienen todos para acá Y eso es caridad Y allí se disfruta Mejor el bien Entonces por esto Hoy el Señor Nos invita En clave amor Esperar Estos próximos dos domingos Que son el domingo De la ascensión del Señor Día en que Cristo Jesús nos marca el camino Hacia donde vamos Y después Finalmente El día que culmina El tiempo pascual Que es en el tiempo De Pentecostés Que el Señor Nos ayude Movidos por el amor Auténtico a Dios A encontrar En Cristo Jesús El modelo Para amar a los demás Y poder demostrar A Cristo Que Él es verdaderamente El centro De nuestro corazón El amor De nuestros amores Que el Señor Nos ayude Y nos fortalezca En este tiempo De Pascua En que Cristo Resucitado Sigue marcando Nuestro camino De amor Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A profesar nuestra fe Unidos a todos Los creyentes Del mundo Diciendo a una Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Dios Jesucristo Hijo único de Dios Y por nuestra causa Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y del Hijo Recibe una misma Odevasión y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida En el mundo futuro Amén En medio de la alegría De la Pascua Queridos hermanos Oremos a Dios Con insistencia Para que así Como escuchó Las preces Y súplicas De su Hijo Se digne también Atender nuestras Humildes peticiones Por la Santa Iglesia De Dios Para que se deje Conducir por el Espíritu Sin poner obstáculos A su acción salvadora Y creadora Del nuevo reino Roguemos al Señor Por las iglesias cristianas Para que la acción Del Espíritu Nos lleve A una misma iglesia Que sea signo De fraternidad Entre los hombres Roguemos al Señor Por las comunidades Movimientos Y grupos de creyentes Para que sepan Reconocer Los carismas Del Espíritu Y su diversidad Sirva Al enriquecimiento Y a la unidad Roguemos al Señor Por todos los pueblos Del mundo Para que la fuerza Del Espíritu Que anide en el corazón De los hombres Conduzca a la paz Roguemos al Señor Por todos los militantes Cristianos Para que sigan Trabajando con entusiasmo En la construcción De un mundo nuevo Roguemos al Señor Por todos nosotros Para que no apaguemos El fuego del Espíritu Que desde el día De nuestro bautismo Nos alienta Y caminemos Conforme a la vida Nueva que Cristo Nos ha comunicado Roguemos al Señor Para que los cristianos Puedan marcar La diferencia En el modo de amar Habiendo conocido El amor de Cristo Puedan comunicarlo A los demás Y hacer así Más creíbles El Evangelio En el mundo Roguemos al Señor Te pedimos Por los aquí presentes Y por los televidentes Para que el Señor Nos ayude a permanecer Siempre unidos a Él Y a su amor Para que nos fortalezca En la caridad Y encontremos En esa misma caridad La fuerza Que resucita Nuestro espíritu Y el de los demás Roguemos al Señor Te rogamos Oh Dios Que conoces Que la vida De los aquí presentes Está sujeta a necesidades Escucha las peticiones De los que te suplican Y atiende los deseos De los creyentes Porque Jesucristo Nuestro Señor Pueden sentarse Mis hermanos El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De Ti Sé que a mi lado Estás Que sientas Junto a mí Acoges Acoges Mi vida Mi oración Oren mis hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Que es mí de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de mis manos Este sacrificio Para la danza En el nombre De su nombre Para nuestro bien Y de todas En la iglesia Amén Que nuestra oración Señor Y nuestras ofrendas Sean gratas En tu presencia Para que así Purificados Por tu gracia Podamos participar Más dignamente En los sacramentos De tu amor Por Jesús Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Al Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Por él Los higos de la luz Amanecen a la vida eterna Los creyentes Atraviesan los umbrales Del reino de los cielos Porque en la muerte De Cristo Nuestra muerte Ha sido vencida Y en su resurrección Hemos resucitado todos Por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De su gloria Oh, sana en el cielo Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Padre misericordioso Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes y bendigas Estos dones Este sacrificio santo Y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu iglesia Santa y católica Para que le concedas La paz La protejas La congregues En la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestros obispos Nicolás De Jesús Y todos los demás Obispos que fieles A la verdad Promueven la fe Católica y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos Aquí presentes Y de todos los Que están reunidos Y de los que están En la televisión Participando de esta Eucaristía Cuya fe y entrega Bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la iglesia Para celebrar el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Veneramos la memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles y mártires Pedro Pablo Andrés Santiago Juan Tomás Y la de todos los santos Por sus méritos Y oraciones Concédenos en todo Tu protección Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda De tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz Nuestros días Líbranos de la condenación Eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice y santifica Padre Esta ofrenda Haciéndola perfecta Espiritual y digna De ti De manera que sea Para nosotros Cuerpo y sangre De tu hijo amado Jesucristo Nuestro Señor El cual la víspera De su pasión Tomó pan En sus santas Y venerables manos Y elevando los ojos Al cielo Hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso Dando gracias Te bendigo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomás Y comés Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cali glorioso En sus santas Y venerables manos Dando gracias Te bendigo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomás Y bebé Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al Cordero Al Cordero al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, no. Mis hermanos y hermanas, Jesús se ha hecho presente aquí en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Marcelino, Felicidad, Perpetua, Águeda y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios, el que no ama no es de Dios. Porque Dios es amor, Dios es amor. Señor hermanos, amémonos unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el Señor. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichoso de nosotros, los invitados a esta cena. Señor, el 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 Señor, la paz. Puedes por la sangre, aquí estoy igual para, abril de Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios La señal de los cristianos es amarnos como hermanos Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Quien a su hermano no ama Miente si a Dios dice que ama Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Señor te damos gracias en este domingo Conocer tu inmenso infinito amor Esa capacidad de asumir el dolor Para poder redimir y dar vida Ayúdanos Señor y enséñanos Para que en nuestra vida nosotros Seamos capaces de hacer lo mismo Y en ello mostrar que somos tus discípulos Bendito seas y gracias porque hemos recibido la Eucaristía Pan de la vida para que podamos recibir la fortaleza Para que ese amor que tú nos has dado Podamos comunicarlo a los hermanos Gracias Señor Te bendecimos y te bendecimos Te bendecimos y te alabamos Ahora y por siempre Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que en la resurrección de Jesucristo Nos has hecho renacer a la vida eterna Haz que los sacramentos pascuales Den en nosotros fruto abundante Y que el alimento de salvación que acabamos de recibir Fortalezca nuestras vidas Por Jesucristo nuestro Señor Gracias por la presencia de todos aquí Gracias por los televidentes Ojalá que el Señor en la celebración de esta Eucaristía Arrecie, fortalezca nuestro amor Para que sea un auténtico amor capaz de ser digno De quienes han conocido el amor de Cristo Y nos ayude a comunicarlo a los demás El Señor esté con ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Aleluya, Aleluya Gracias a Dios, Aleluya, Aleluya Como el Padre, mi amor Yo los he amado Permaneced en mi amor Permaneced en mi amor Como el Padre, mi amor Amén Amén Amén